¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Pokémon Uranium y fijaos qué bonita es la ciudad ahora de noche. Hoy vamos a grabar todo de noche, posiblemente. Fijaos qué guapo, que se iluminan incluso las farolillas estas, el centro Pokémon y todo, está iluminado. Está bastante guapo, currado, eh. Guapo, tío. La verdad, no sé en qué juego se basa, tío. No lo sé, pero... Pero el ciclo este de noche y día empezó en el juego, en el perla y el diamante, puede ser. No estoy seguro. Así que esto tuvo que hacerlo todo el tío este, eh. No sé. Pero qué guapo, tío. Muy bien, muy bien. Ahí la tienda y tal. Bueno, en fin, vamos a proseguir nuestra aventura, que estábamos... Ya habíamos derrotado al líder del gimnasio, de tipo tierra, roca, veneno, ¿vale? Y vamos a seguir a por el siguiente gimnasio, yo supongo. Pero, que esto de aquí, por cierto, no sé qué Pokémon llevábamos. Eh, vale, sí, teníamos a Muon evolucionado. Ya habíamos curado todos los Pokémon que teníamos. Titanio estaba a nivel 13, Quark nivel 14. Este estaba, creo que yo, a punto de evolucionar, entiendo. Tenía que estar a punto, porque me cago en tal, a ver, eh. Los iniciales evolucionan rápido, tío. Tiene que estar ahí, ahí. Entonces, vamos a... Uy, perdona, que tengo... Tengo cosas en el ojo. Joder. Ah, tío, tengo algo, me cago en tal. Me molesta un montón cuando se me mete una pestaña o algo. Dios. Ay, disculpad. Bueno, vamos para allá, creo que ya está. Ya vencimos varios de estos entrenadores que había por aquí. Pero si os acordáis, esta zona ya empezaba... Este tío tenía un Pokémon al nivel 18. Y esta zona ya empezaba... Ya empezaba. Ya empezaba a ser un poco más compleja. Así que vamos a entrenar los Pokémon poco a poco. Un poquillo. De hecho, debería haberlo hecho fuera de cámaras. Vamos a meter... Vamos a meter... Este... Es que el nivel 12 y el nivel 13 son bastante bajos. El problema de Cloro... El problema de muchos. El de Hadron, Cloro y este... Bueno, este todavía ya empezaba, ¿no? Pero estos dos al menos tienen el problema de que tienen movimientos muy mierdas, tío. Muy mierdas. Entonces, para entrenarlos va bastante mal porque no atacas fuerte, tío. Y no haces daño. Quiero ver si puedes... Nos dieron más de estas. ¿Qué nos dio el tío ese? El de tipo tierra nos dio... Demolición. Obtuvimos poder oculto. Que poder oculto es un ataque que no tiene tipo... O sea, no tiene un tipo fijo. Depende de cada Pokémon. Depende de los Ips que tenga cada Pokémon. Poder oculto va a tener un tipo u otro. Pero el ataque creo que pega 60. Y es especial. Si no recuerdo mal. En otras generaciones era físico. Pero ahora creo que es especial. Esto es demolición. Robo, no sé qué. Ya está. No tenemos nada más. Simplemente cogimos poder oculto. Demolición. A ver si hay alguno que pueda aprenderlo. Que nos interese. Titanio puede aprender demolición. ¿Qué hablas, chaval? A ver, vamos a darle, ¿no? Titanio tenía... A ver. ¿Por qué puedo sustituirlo? Bueno, como ataque tipo normal tenemos este. Que ya nos va de puta madre. Entonces, este apenas lo usamos. Vamos a sustituirlo por Tackle. Que Tackle... No es placaje, ¿no? Placaje hace 40 de daño. Esto hace 50, tío. Tackle. ¿Pero Tackle no era placaje? No sé, tío. Ya no sé nada. Vamos a darle a Tackle y lo sustituiremos. Haremos de este un poco más fuertote. Aunque tampoco le va a dar mucho. Y recordad que ahora las MT's tienen infinitos usos. Así que está de putísima madre. La verdad que es algo que... Dios, qué gustazo. Que esto exista. Vamos a entrenar por aquí, no sé. Ese entrenador no hemos luchado contra él. Así nos dijo un tío o una tía. Nos vino por aquí un tío o tía. Que nos comentó que para entrar en la cueva Cometa. Creo que se llamaba. No podíamos entrar si no estábamos acompañados con alguien. Porque era como... En fin, te venían como oleadas de... De Pokémon. Y no podías solo luchar contra ellos. Así que habría que... No sé. Decirle a alguien que se venga, ¿no? O iremos solos. No sé. Tengo curiosidad para ver cómo funciona esto. ¡Vamos! ¡Dale, Cloro, dale! Va, que ya es tuyo. Si nos va haciendo... Oh, perfecto. Un crítico. Si no hace esto, no nos daña. No nos puede envenenar porque somos tipo veneno. Y ya vimos la evolución de este bicho, ¿eh? Que era ese Pokémon que estaba en el suelo. Que pierde la habilidad... Levitación. No sé qué habilidad va a obtener cuando... Cuando evoluciona. Y el que tenía él estaba al nivel 15. Así que yo creo que en breves... En breves debería evolucionar, ¿no? Porque en nivel 15 estamos en el nivel 12. No sé. Como mucho tres niveles. Habrá que... Habrá que... Upgradear a este señor. Habrá que farmear. Oh, mordisco. Esto sí que me daña, ¿eh? Esto sí a mí me jode más, ¿eh? Pues este es el problema. Necesitamos... O sea, nuestro ataque más fuerte es Tackle. Que Tackle creo que es placaje. O sea, menuda mierda. No hacemos nada, tío, con esto. Necesitaría algo más fuerte. Pero no podemos... No tenemos ni MT. Oh, nos vence, tío. Nos mata. Uh, no, no, no. No nos mata. Perfecto. O sea, no tenemos ninguna MT que le podemos dar para que tenga algún ataque mejor. Y lo que aprende de momento no es que no ha aprendido nada guay, tío. Vamos al entrenador este y lo cambiaremos. Estoy entrenando... Eh... No sé qué dice. Da igual. ¿Qué quiere? Ah, batalla, ¿no? Oh, es una medium. Oye, oye, oye. Que se vienen Pokémon tipo psíquico. Briley. Madre mía. Pero que... Tiene que tener fuertes dolores de cabeza este Pokémon. Es un pez cerebro, tío. Qué cosa más rara. Es un poco macabro, eh. Todavía hay que decirlo, eh. Ay, Dios. Debe ser tipo psíquico, seguro. Psíquico, agua o no sé. ¿Cómo podríamos deducirlo? Vamos a sacar a fotón. Y si le afecta el eléctrico es que es tipo agua también. Aunque siendo un pez no hay que ser un genio para confusión. Oh, qué guapo la animación esta. Vale. Tiene dos Pokémon, ¿no? Hay que entender a otro, pues. A ver. ¿Le afecta mucho o qué? Sí, le afecta. Es tipo agua psíquico. Vale. Y sonríe a tope. Está a tope happy. Brine, se llama. Brine, de cerebro. Y lip, de dulce. Quita bastante. Debe tener bastante ataque especial este bicho. Interesting. Va, ha subido de nivel. Perfecto. Y nosotros... ¡Uy! Casi. Otro Violet de estos. Bueno, pues nada. No sé si vamos a vencerle. ¿Nos mata? Uh, no. No nos mata. Aquajet. Toma ya. Para eso lo tengo. Estos golpes de gracia. A nivel 19. A ver si evoluciona ahora o todavía no. El bicho este. Evoluciona. Por favor. Me haga 560. ¡No! Todavía no. Tócate la huevera. Muy fuerte. Tócate la. Thunderstone. Piedra trueno. No me digas que evoluciona con una piedra. Es que te da un montón de piedras. Me han mandado ya una de agua y otra de... La de trueno y la de agua, tío. Que no sea que... No sé. Que evolucione con una piedra. Que me parecería muy raro, eh. No. Nunca se sabe. Como es una generación distinta. Y el tío este ha hecho el juego... Supongo que basándose en... En gente que ya ha jugado Pokémon. Pues... Puede que te sorprenda. ¡Hombre! Kinetmunk. Kinetmunk. Que este es la evolución del bicho ese. Vamos ahora a Aquarius. Y entrenamos también un poco los otros. Me gustaría también evolucionar a este y al tipo roca. Que me molan... No me afecta porque soy tierra. Me molan mucho, tío. La evolución del tipo roca me moló un montón. Que la tenía el líder del gimnasio, tío. Me molaba un montón, loco. Oh, pues no le quito tanto, eh. Este Pokémon es salvaje, ¿cierto? Lo que acabamos de buscar por aquí. Sí, sí, sí. Vamos a capturarlo si podemos. Y así al menos tenemos otro más. Y no habrá que evolucionar ese bicho. Que me da un poco de pereza. Porque total, creo que con una Super Bowl... Hay una Poké Ball y ya lo capturaremos, supongo. No creo que sea muy difícil. Aunque parezca muy chulo y tal. Teniendo en cuenta que es el típico Pokémon normal de la región. Así que... Ya veis que ya lo encontramos... Encontramos su evolución ya salvaje. Así que no debe ser muy poderoso. O no parece al menos que lo sea. No lo sé. Puede que sí. Puede que sí lo sea. Pero no lo sé. Estaba demasiado cerca. Estuvo cerca. No, ¿qué he hecho? Venga, va. Que está casi. Está hecho esto. Uno. Dos. Tres. ¡Oh, no! Me está costando. ¿Cuántas tenía? ¿15 tenía? Creo que sí. Dos. Tres. Mío. ¡Ode! Vale. Kinect Munk ha sido capturado. Normal eléctrico, ¿veis? Dice, el bicho este cava intrincados túneles que pueden... Que se pueden como alargar miles de... Por millas, ¿no? No sé. Que estope Powerful haciendo túneles. Coño, ¿verdad? Hay que poner un nombre, tío. Uf. ¿Fósforo? ¿Fósforo no se llama a nadie, no? Creo que no. ¡Ode! Mira que bien. Vamos a seguir a ver qué hay más. Por aquí hay algunos Pokémon distintos, ¿eh? Vale. Dicho este. Jerbolta. Este ya lo conocemos. Ya lo capturamos en el último vídeo. Tenemos que cambiar por... Por Quark nuevamente. No me ha hecho nada de otro Pokémon, pero nada. No me ha quitado nada de vida, tío. Y Bulldoze. Este Pokémon, gracias a Bulldoze, ha ganado muchísimo. Ya os lo comenté. Sin este movimiento, es que no es nada, tío. Nada más tiene stable movimiento, es de su tipo, puta madre. Era tierra. Eh... Era tierra, eléctrico... Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Lo acabamos, ¿no? ¿No? Si lo llego a saber, pues no lo hago Ole Y así de paso nos entramos poco a poco a cloro Poquito a poco Vamos a cambiar, a ver si No, titanio, va Pues he puesto a la hormiga, pero Como salgo en turno No salgo en turno limpio Me podría haber hecho daño Por si acaso ¡Ay, tengo esto ahora! ¡Uh! Esto me hace por 4, eh Ojo, eh Me hace por 4, eh Puede que lo venza de un tiro, solo os lo digo ¡Guau! Lo sabía Y ya está Espectacular Ahora vamos a más para arriba A luchar contra ese otro entrenador Y seguiremos la ruta A ver si llegamos al túnel ese O sea, a la cueva En qué consiste y todo A ver si tenemos que ir con gente O no, o sí, o qué ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No he fijado Sí, 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 otro Titanio, va Me ha crujido, tío A ver, vamos a meterle un demolición 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 pega Pega 75, creo Y si le afecta mucho Pues es como un golpe normal De 150 de potencia Que es muchísimo Me hace Impact Trueno Uy, la tío Suerte que tenía Claro, suerte que tenía la robustez Madre mía Sin robustez me revienta Qué heavy, tío Qué bestia Oh, menos mal que he hecho esto Menos mal Lo reviento, ¿no? ¿O no? ¡No, todavía no! No me digas esto He bajado la precisión Pero bueno ¡Ah, buen Dios, tío! ¿Has usado seguro? Vale, vale, ya está No pasa nada Está cargando No pasa nada No pasa nada Tengo uno de vida Pero bueno Hemos sobrevivido Bien, 14 Vale, puede que un nivel más Y evolucione Hachis, tío Ahora no quería luchar, tío Estoy un poco de la mierda, por cierto Debería Debería volver A curarme los Pokémon Antes de empezar a luchar Porque todos están casi Destruidos Me van a reventar, tío Va, me ha hecho El deslumbrar Ah, no Ah, no, me ha hecho Maliscioso Vale, vale Mejor Ahora sí me hace Sí, ahora sí Deslumbrar Estoy preparado Bueno A ver si puedo quemarlo No, tío Todavía no he conseguido quemarlo Con Asquas Y mira que Asquas Oye Coño, tío ¿Este es en serio? Asquas Tiene una posibilidad Del, no sé De 10% O algo así Porque no es baja O sea, es baja Pero Coño, hemos hecho Más de 10 Asquas Alguno debería haber Quemado, ¿no? Digo yo No sé Uf, me va a reventar Tengo la defensa Me ha bajado muchísimo La defensa Sí, vamos a usar otro A ver si Cloro puede destruirlo Derrotarle Destruirlo No lo creo Pero bueno ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Pues nada Foton Foton No, titanio Pero será más rápido Bueno, bueno Si tengo suerte Y hace algún ataque De estado Que no sea un ataque Que me cause daño Lo venzo Vale, perfecto Ya está Mira el titanio Tú con un punto de vida Y el tío aquí Como un campeón Así son mis Pokémon Vale, perfecto Volvemos ¡No! Tú, 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 tú Buen Es que recién está evolucionado Muy fuerte Lo he dicho este Ahora va a partir cabezas Es que te doy cuenta Que una vez un Pokémon evoluciona No solo Evoluciona Ya está Sino que el hecho de que evolucione Significa que ha aumentado su ataque Su defensa Prácticamente todo En todos los casos Una evolución implica Una subida de todas las características Entonces el Pokémon Se hace mucho más fuerte Y ahora que estás aquí en trance En un momento de aventura Donde Los Pokémon todavía están en sus pre-evoluciones Y tal Tener un Pokémon evolucionado Significa mucho, tío Y es mucho más fuerte Como podéis ver Porque es que Joder Revienta un montón Revienta mucho más el tipo volador ese Muon Que no fotón Se han imaginado También es cierto Que lo deí No sé dónde Que de noche Puedes encontrar otros Pokémon No sé si Puedes O sea, tienes más posibilidad De encontrar Pokémon Si tienes más Más probabilidad Más bien dicho O si es que directamente Encuentras Pokémon Que realmente no puedes encontrar De ningún modo de día Que podría ser Debido a ese Ese Pokémon eléctrico Que hemos encontrado La evolución de Chimichurri Que lo hemos encontrado Ahora está en lo de noche Pero no lo habíamos visto por aquí En los otros vídeos Que habíamos grabado De día Siendo de día Así que podría ser Podría ser que ese Solo se encontrase de noche Vamos a cambiar Este como Como es por 4 Es tipo siniestro Normal Es por 4 Le hace por 4 La lucha Con un golpe de titanio Ya vamos suficiente Así que Vamos de sobras Y puede estar bien Sí, sí Súbete El ataque Y todo Hombre No te preocupes Tú sube Sube Que ahora vas a bajar Y voló La evolución De ese también Era nivel 15 O por ahí Nivel 14 15 Así que Si evolucionamos O sea Si subimos un par de niveles A titanio Puede que también evolucione El problema De las evoluciones Es que una vez Ya Te ha evolucionado Pues ya Ya está Sabes O sea Ya No Tiene más Bueno Algunos tienen más evolución Pero yo creo que este Tendrás que evolucionarlo Intercambiando Me parece a mí Así que Estaremos un poco En la mierda Pero bueno Ya veremos Si vemos que tenemos El bicho este Al nivel 40 Y no ha evolucionado Es que algo Algo está pasando Algo no funciona Que posiblemente Sea esto Por culpa de la evolución O sea Por culpa del tema Del intercambio Luchador No sé qué No sé cuántos Quiere pelea Oh Un Bashaun Recordad Tipo Siniestro Lucha El bicho este Y tiene dos Pokémon Vale Tiene bastante defensa Este Pokémon Así que yo creo que Con este no haremos mucho Vale Lucha Siniestro Con Muon Podríamos hacerle daño Con Titanio También Y con este De hecho No Este no Porque es también Tipo ducha Podemos probar Sacar No Vamos a sacar este Porque si sacamos a este Y nos mete Un tipo ducha Un Pokémon O sea Un ataque tipo ducha Nos va a reventar Como no está escrito B Muon B Vale Pisotón Pistones tipo normal Air cutter Es que ya veis Tío Nos saca Le sacamos Tres niveles Pero aún así Le reventamos De un golpe Brutal Uy Este va a durar Bastante poco También Uy Ya empezamos Resisto Resisto Dos veces Está bien Vamos a intentar Destruirlo nosotros A ver si podemos Si se hace un poco De energía Ya lo ha hecho Aguantaremos Tío Aguantaremos Uno de sus golpes Va Me arriesgo Dime que aguantas Que no nos haga críticos O uno Ah Un crítico Va ya está Tres Tres no más Tres no más Otro crítico Hijo puta Cuatro No más cuatro Cuatro ya está Suficiente Joder puta Tío No Venzo Que va Tío Ni de coña Ni de coña Ni de coña No Que guarro Como sabía Que cambiaríamos Este no va a hacer Algo de un golpe Eso espero Joder Ya empezamos Uno Vale Tres veces Vale Ya está Ahora muere En este turno No No En el siguiente Ha fallado Ya está Muy bien Pues Experiencia Un poquillo Para todos Y vamos a seguir Tenemos una pokeball ¿Qué es esto? Duskball 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 ¿Qué tipo de pokeball es? ¿Dónde está las pokeball Tío? Mail Berries Vale Pokeball Ah Oscuroball Vale Vale Mira pues Nos vendría bien Ahora que es de noche Tú Vale Ahí hay cosas ¿Y por aquí qué? No quiero entrar No me hagas esto Tío De pokemon Los pokemon Son especialmente hostiles En esta cueva Están Ganjigam No sé qué Supongo que como Asustando ¿No? O tirando para A los A los entrenadores Por tu Segura Por tu Seguridad Seguridad Disculpad No dejamos Pasar No te podemos Dejar pasar Dice Oh ¿Es esa una Gema Una La medalla Gema Brillante ¿Eh? Dice Oh Lo pregunta A Teo ¿No? Debes de ser un entrenador Fuerte De todas formas No puedo Si no puedo Dejarte entrar Todavía ¿No? Aún así Dice Ey ¿Por qué no puedo Entrar en la cueva? No tengo miedo A ningún pokemon No tío No quiero entrar ahora Déjame Escoger En qué momento Hacerlo Espera Ya sé Yo y Berilio Podemos Ir en la cueva O sea Entrar en la cueva Juntos ¿Es eso cierto? Berilio Si o no Dice Bueno Vale Supongo que podréis Pero Tened cuidado Joder Entramos Me cago en Dios Que no estoy preparado Para esto Dice Bueno Vamos allá ¿No? Yo te voy a seguir Hasta el final de la cueva Luego vamos a Split up Supongo que debe ser Separarnos ¿No? O algo así Haré lo mejor Para mantener A nuestros Pokémon En vida No No puedo salir Que hijos Puta Tío Yo quiero Todavía hay cosas Ahí que quiero buscar Pues son Barbers Que mira mis Pokémon Que están un poco regular Tengo uno muerto Otro que está a punto Mujón que está ahí dañado Haddon está a mitad de vida Joder No hay nadie Tío No hay ningún Pokémon Ahora sí Hostia La salamandra Y el otro Mira El tiene el nivel 16 Yo lo tengo mucho más subido Claro Con este no puedo hacer nada Vamos a usar Y si uso aquark Va a hacer terremoto O sea Voy a hacer eso Y digo No, no, no Perdón Te da temblor No te afecta No afecta al Pokémon Del compañero Combates dobles El primer combate doble Que vemos En este juego Aircuter Afecta a los dos Así que O no Ah, vale, vale Decía yo Sí, sí Afecta a los dos ¿Veis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Pensaba Pensaba que yo Le había atacado También a él No, no, no Es porque ha hecho Terratemblor ¿No? Vale, vale, vale Le hace asco Algrosar Y elgrosar Muere Perfecto Ya solo queda Un Pokémon Va a matar Al bicho este Tío Lo va a matar Te van a matar Teo Un Pokémon No, pero no le hagas No le hagas esto Todavía no has entendido Nada de nuestra batalla De antes, tío Del primer vídeo No has entendido Oh, ha hecho Supersónico A mí, evidentemente A ver si acierto Ah, que puedo escoger Anda Me ha dañado A mí mismo Por confusión Va, ya está Venga, experiencia Por un tubo Nego 18 Venga ya Rust Rust Era Descanso Descanso, tío Creo que voy a jugar A la Hax Y usar Esto Y esto me lo quito Voy a arriesgarme Pero da igual Descanso Es preferente Siempre Descanso, tío Te curas la vida Viene muy bien Es justo Lo perfecto Para este Este Esta zona ¿Tienes miedo O Berilio? Yo no No dice Es original Esto Un acuerdo Donde tienes que Pelear De dos en dos Está bien Tendo en cuenta ¿Quién me los ha curado? ¿Quién me ha curado Dos Pokémon? ¿Él? ¿Lo ha hecho él? ¿En serio? Qué buenísimo Perfecto Pues ya No me quejo ¿Volución afecta a los dos? No No, no afecta a los dos Vamos a darle a este A Sí, a Gozart Porque Nos puede hacerte A la temblor Y Puede morir mi amigo Como antes Que casi muere El Gruñido Baja el ataque El Gruñido Sí que nos baja el ataque A los dos Va, perfecto Está bien que haya Hecho el Focus Bien, ya está Me lo cargo ¡No! Ah, sí, sí Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ya está Muy bien Pues ya está Uno menos Se ha envenenado Bueno Como no es el mío Ves tío Tenemos curas infinitas O algo parecido Esto está muy bien A mí no me afecta Chaval Golpe crítico Y todavía no lo acabo Es que soy debilísimo Venga Raptor Ascuas Bien ¿En qué momento Teo sabe curar? Tiene capacidades curativas Esto no lo dicen ¿Eh? Eh, no he producido Al nivel 15 El Murciadalgo ese Nos ha intimado Y yo sí quiero aquí Capturar un Pokémon ¿Cómo lo hago? No puedo, ¿no? Tengo que esperar a A que esté solo Para volver a entrar aquí ¿O cómo va esto? Oh, está quemado Primera vez que lo vemos Madre mía Por fin un Ascuas Que hace lo que debe hacer Vamos a lanzar El Pogo Esto afecta a los dos ¿Cómo que ha fallado? Ah, vale, vale Ha fallado a A Tone A Tone Me A Dunspar Si que le ha dado Perfecto ¿Me ha hecho rencor? Me ha hecho rencor, tío No sé quién Alguien me ha hecho rencor ¿Y por qué de repente Está durmiendo mi colega? No entiendo nada, tío Ay, no No quería hacer esto Ah ¿Me ha hecho rencor? No entiendo nada, tío Pero bueno, da igual Estamos bien Estamos despiertos Full vida Perfecto Y va perdiendo vida Por el veneno ¿Qué le ha hecho ahora, tío? Malicioso Malicioso Creo que le ha hecho Tabu No sé Qué extraño, tío Estas batallas Qué poco de quito Es que me va bajando Antes me ha bajado de ataque Una vez Mira, ya está Se ha despertado Oh, casi Ahora con el veneno Ya muere Vamos a cambiar de Pokémon Porque en combates De estos dobles Consigues un montón De experiencia, tío O sea Es como más Es más fácil ganar Y por eso mismo Consigues experiencia Puedo ganar con estos Entonces vamos a meter A este ¿Veis? Nivel 15 En un momento Oh Ay, no Oh, dos de los mismos Aquí sí Si alguno hace un Terratemblor Nos vamos, tío Qué miedo Qué miedo Ay, ay, ay Que no voy a ser más rápido Que ellos Es imposible En fin Este que tiene menos vida Usa el Attack Menos mal Que no hagáis Terratemblor No hagáis Terratemblor No Terratemblor No No ha hecho a mí Me revienta No tengo Uh, no me revienta No me revienta Además tengo Robustez Ojo, eh Uf Uff Ay, también le afecta Sí, sí También ataca al compañero Voy a ver Hostia Hemos hecho mucho daño Vamos a sacar este Porque yo creo que con un turno más Si uno de los dos hace Tierra Temblor Ya se matan entre ellos Y ahora Si nuestro amigo lo remata Ya está esto ¿Veis? Ya está Se matan Raptors Lo resisten Debería resistirlo Uf Y ahora él mata A Grossart Ahí está Suerte que Grossart Tiene una defensa De caca Pero si no Tendríamos serios problemas Full health Vale Cura total Esto ya teníamos uno de estos Ey, ¿qué es eso? Peligro Uy, uy, uy Que todavía Oh, qué guapo Coma Onda Wow, tío Cómo me mola Ese podría ser perfectamente Un Pokémon, eh Es el que De los que hemos visto Creo que es el que Tiene más Que podría ser más viable Como Pokémon ¿Puedo capturarlo De algún modo? Vale Es imposible De apuntar Cuando hay dos Pokémon Así que habría que debilitar Uno de los dos Me estás diciendo esto Vamos a focalizar En los confortos Por favor No ¿Por qué atacas A Comite? ¿Por qué no atacas A ellos? Eh, confusión ¿Quién me ha hecho confusión? ¿Comité? ¿Comité de bienvenida? Ataca a ese Por favor No, cabrón Tío, tengo que venir Después solo Y Y venirme solo Con Venirme solo Tío Con mi Pokémon Y ya está Vale, ha retrocedido Y ya está Esto ya Lo vencemos Puede ser Puede ser que fuera Tipo roca psíquico Ese Creo que el confusión Nos lo ha tirado Ese Interesante Mira, hay otro aquí Oh, dime que atacas No, va a atacar Siempre a A Comite No tiene sexo Además Es un poco Es curioso Tío, es tipo agua Es una gran amenaza Para ti Puto teo No entiendo de estrategias Tío Bueno, espérate 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 Que todavía tengo Una oportunidad Para capturarlo Oh, no Pensaba que Haría más daño Le haría más daño A Fortop Porque no No va a debilitarlo ahora ¿Veis? No va a debilitar Y ahora yo Si yo debilitara A Fortop Podría capturarlo En este turno Pero no voy a poder Si no hago un crítico Ah, no No puedo No podés Ahora va a vencerlo Lástima, tío Tengo que conseguir O al menos O que me salgan dos Que me salgan dos De estos O bien De algún modo De algún modo debilitar Primero al otro Agpe app Hombre Peligro Aquí es donde se pone Fino, fino Una Superball Perfecto Vale Vale Tonemi Si que se puede destruir En dos golpes Este no me voy a jugar Porque puede que sea complejo Voy a usar una Superball Con este Si puedo ahora Capturarlo Pero primero Tonemi También se centra En ¿Qué dices? Vale Vale A ver cuánto le quito Ahora lo mata Vale Y yo le hago Garra Garra a cero Él se incrementa La defensa Debería ser tipo Roca segura Así que debería ser Muy eficaz Vale Lo es Lo es Perfecto Ahora es momento De probar Vamos a probar Con una Creo que tengo Otra oportunidad Si probaremos Con una Pokémon normal Ole tío A primera Muy bien Pensaba que Me sacaría más turnos Pero que va Comité Pokémon meteoroide Perdón Meteorito Que pollas Meteoroide Tipo roca No es tipo psíquico Vale Si vamos a llamarle ¿Cómo se podría Llamar este? Este sí Este Tungsteno Va Tungsteno Va Si Titanium Nivel 15 Muy bien Oh What Titanium Es Evolving Nivel 15 Tío Tan pronto Y el murciélago ¿Qué? Todavía no me ha No me ha evolucionado No me ha Evolucionado Él Y también está Nivel 15 Toma ya Tío Tengo el Perrete Pedrusco ¿Cómo se llama? Di 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 Joder No sé Un nombre súper Chungo Tío A ver Joder No lo grito Mismo Misma Estadística Tiene O sea Misma habilidad Misma Mismo tipo Quiero decir Misma habilidad Vale Ay Un momento Y ataque Y eso Que tiene 32 de ataque Vale Está hecho para el ataque Sin duda Y tiene La naturaleza En velocidad Menos defensa especial Más velocidad Que es Bastante poco práctico Pero aún así Ahora he conseguido más velocidad Que antes ¿No? 19 Está llegando a los A los 20 Mira este tiene 20 También No, no, no Sigue siendo vento Sigue siendo vento No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Vamos a probarlo Un par de partidillas Un par de batallitas Aquí Y luego Ponemos a otro Para que suba de nivel Va bastante bien esta cueva Para subir de nivel La verdad Mira lo tío Que guapo Vamos a darle Tope de caña Vamos a usar Metal Claw A este Que lo cogimos A ver cuánto le quitamos ahora Recordad que Hemos evolucionado A ver Antes le hemos quedado media vida Bueno ahora también Tampoco hemos subido Tanto de ataque Me ha hecho Que me ha hecho Me ha reducido Los puntos De De esto Sí Está bien Lo llevo a saber tío Y me cago en la hostia Él debería haber atacado A Dance Perse Y además Se ha quemado tío Esto que voy a hacer Este ataque No hace ni falta Joder Puto niñato Tío Teo es imprevisible Screech Esto tío Todavía no lo entiendo Que es como Llanto falso O que Oye Es tipo normal No sé por qué no hago demolición Debería hacerle demolición Este lo va a afectar Lo va a afectar Joder Lo va a afectar Da igual Le afectará Dios santo No sé cómo No sé cómo pronunciaría palabras Tío Pero no tanto como demolición Demolición le hace más daño seguro Hasta lo vencen Perfecto Lo mejor sin duda Es que te cura El tío este niñato Te cura dos Pokémon Cada vez que ¿Sabes? ¿Eh? Hay algo ahí ¿Por qué no vas tú a ver? Coño a ver ¿Qué voy a ver yo? Déjame tranquilo Es una Pokémon Vamos a ir primero aquí Luego ya veremos Lo que hay Lo que se traman Estos morenos de Pokémon Vale Otro Pokémon De estos problemáticos Usaremos demolición Contra él Hazle el Focus Raptor 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 El Focus Que me han quitado Que me han quitado La robustez Uff Vale Somos duros Como una piedra Y no le afecta A Tony El putas Porque tiene levitación ¿Veis? Va a estar Venga Tone mi Solo quedas tú Estás más done Que done Hostia He fallado Si Garra Metal Tiene Creo que un 5% También de fallar O algo así Es como Viento afilado Viento cortante O aire afilado O aire cortante No sé cómo se llamaba Eso que tenemos Puesto a Muon Así que Bueno También es un poco No sé por qué Realmente Es un movimiento Que hace poco daño No sé por qué Hacen que sea impreciso No tienen por qué Pero bueno Es así Puede que sea un poco Aburrido ahora Porque estamos todo el rato Haciendo batallitas Pero realmente Si nos pudiésemos Quedar aquí un buen rato Estaría bien subir A todos Pokémon A un nivel No sé Un nivel importante Para tenerlos ya Bastante listos Porque aquí te curas Todo el rato Y puedes ir batallando Con mucha más facilidad Aparte que las batallas Son de dos en dos Si consigues El doble de experiencia Por así decirlo Que está Muy 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 bien Muy bien está Oh tiene Claire Claire Bodhi es cuerpo puro Que hace que no No puedas reducir Tus características Si un Pokémon Te hace un ataque Que se ha gruñido O como cosa de este estilo Tu ataque O tu defensa Si tiene que bajar No va a bajar Debido a tu habilidad Es como que te protege De las bajadas De características ¿Veis? Le hace Bofetón Lodo Pero no le afecta Porque Por eso Porque tío O sea No le afecta A la bajada de precisión En el ataque Sí Pero la bajada de precisión No le hace nada Porque no Tiene cuerpo puro Va uno más Y sube de nivel Otra Super Bowl Por ahí había otro camino Sí A ver que hay por aquí Hay que explorar todo siempre Por ahí parecía Que era el lugar Donde había que ir Entonces hay que ir Por el lugar contrario Para explorar todo Y luego ir por ahí La regla número uno De todo videojuego Va ya está bien Muy bien ¿Tres de velocidad Me ha subido? ¿Qué dices tío? Esto es porque Tengo muchos Estoy consiguiendo Muchos Eps En velocidad Matando a esta gente Por eso tengo tanta Porque no es normal No debería ser normal Sino un Pokémon Tipo roca cero Que en teoría Está lento y tal No tiene mucho sentido Otra vez he fallado Tío ¿Cómo puedo fallar tanto? ¿Cómo puedo creer? Y tu amigo Debe estar forrado Por cierto Para curarte cada vez Todos tus Pokémon Cada vez que Que entras en un combate Tío Tienes que tener Un montón de pociones Y de cura totales Y de vallas Y de miedo hostias Tío Putoteo Es un noob Tío Es un noob Vale Quark estaría Está guay O sea Estaría bien usarlo Y meterlo El problema de Quark Es que Es que Su único ataque Va a afectar A un Pokémon De nuestro amigo Entonces No sé Esa es muy buena opción Pero bueno Probaremos A ver A ver Que pasa Es que Tío Si no hago eso No hago nada Casi Fua Le he hecho Un montón de daño Vale Este es el problema Pero bueno Vale No se lo ha cargado Pero ahora Nos lo cargaremos Nosotros Y luego Nos centraremos Entre todos A matar A Comti A matar Que es tipo roca Así que el golpe roca Le va a afectar También Entonces Tampoco hay que usar Todo el rato El Terratemblor Esto no le afecta Mucho Pero bueno Está en la mierda Si pierde Él Pierdo Yo también Supongo Supongo Que no Esto lo revienta Casi Y ahora Raptor Ahí está Lo remata Molto BN Vale Veis Veis Pokeball Piedra Piedra oscura Piedra noche Sería Dusk Sería Como das Ocaso Ball Pues la piedra noche Hombre Dos de estos Tierra temblor Tierra temblor Como un nene Venga A reventar Gente Ahora subo Subo de nivel Esta vez ¿Qué haces? Tío Pero haz Bofetón Lodo ¿Qué mierdas de ataque es este? ¿Qué me estás comentando? Tío A ver Se ha protegido uno Confusión Sí, sí Esto quiere decir que tiene que ser tipo psíquico Su evolución Ahora es tipo roca Pero más adelante Supongo que Sus evoluciones Serán tipo psíquico Y tal Que ya con esos ojitos Así un poco Olidas Ya 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 Tiene ahí Ciertos similes Estos ojitos No engañan No engañan a nadie Ya está Vámonos Oh no, tío Ahora ya no lo hago queriendo Realmente quiero irme ya de aquí Ya tengo dos pokémons a un buen nivel 15, tal 16 Bueno, me falta la La rumiquita Voy a darle esto a este Súper eficaz Pero ya ves lo que le quito Un carajo De que O sea, nada Tío Dunsperge Tiene mucha Uf Un OP crítico Pursuit ¿Qué es esto? ¿Qué es Pursuit? No sé qué es Dunsperge Tiene mucha Mucha vida Es una de sus características De eso creo que es la característica Más bestia que tiene ¡Ay, mierda! No quería darle a ese Quería darle al otro Sin querer Le he dado Le he dado mal Qué malo, qué malo, qué malo ¡Uy! Entonces Scringe Esto baja la defensa muchísimo Uy, está bastante muerto Nuestro amigo Bueno, el siguiente turno Si lo matan Vamos a vengarnos Y usaremos Tierra Temblor Como unos desgraciados ¡Oh! Se protege Un poco Sube la defensa Y el otro va a matarlo Ah, no Hace rencor ¿No? Rencor Estamos bien Estamos vivos Ya está Fuera Uy, me confunde No jodas Confusión tiene una Como dice su nombre Una probabilidad Pequeñita De confundir Entonces, pues Me golpeo No me digas ¡Ah, no! Mucho bien ¡Oh! Un golpe crítico También esto de confundir Según qué generaciones Tiene Funciona de una manera O funciona de otra manera Entonces, en esta En esta En esta Como si fuera una En este juego Al menos No sé exactamente Cómo Cómo está pintado Esto Foderock Este también Debería capturarlo Pero Es que me da un poco De pereza Ya capturarlos todos Teniendo en cuenta Eso no se nos puede Teniendo en cuenta Que al final Puedo Subir de nivel Subir de nivel A Pokémon Y evolucionarlo Y ya está Yo mismo Y teniendo en cuenta Que ahora Ahora no Ahora es más difícil Pero Cuando estemos ya Que nos hayamos pasado A la liga O así O estamos cerca A cerca de la liga Los Pokémon Que estén ahí Tendrán nivel Que se 40 Entonces tú te llevas Un Pokémon de estos Que tiene nivel 10 Y lo subes de nivel Súper rápido Ahí Muy fácil Nos ha hecho Polución Y nos ha envenenado Los dos El mismo golpe Así ya está Tal cual Polución Venga Todos los envenenados Colgate los huevos Suerte que Teo Nos cura Porque está estudiando Para el curandero Algo secreto Que no sabía ni su padre Está ahí Sus ratos libres No juega Porque no Están sus ratos libres Ahí Buscando y revisando Cosas de De curandería De farmacéutico Para Para llegar a A ser un médico Respetable Cuando sea mayor Este va a costar Más teniendo en cuenta Que tenemos el veneno El venenito No puedo resistir Un golpe más Vamos a cambiar Ahora hay seguros Y así me entreno A la rumiguita A la rumiguita Supersónico Anda tú Ay no 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 Vale Claro es que es verdad No le afecta nada de esto No le afecta nada de esto Tío Puedo quemarlo con esto Pero Ya ves tú Súper eficaz Oh se ha quemado Si Buena Aunque nos confunda Ya estás matemáticamente muerto Ya está tío Un turno más Aunque muera mi compañero Ya está Está confuso Y aún así actúa Muy bien Muy bien señor Estaría guay Que también subiera de nivel Como tus Pokémon Pero eso nunca va a suceder Y lo sabemos todos Vamos para allá Vamos a ver Lo que es ese ruidito raro Que hemos escuchado antes Estamos ahora debajo De los O sea Hemos ido en un piso inferior Estamos ahí Rozando Rozando la ilegalidad Golpe crítico Tío Le has dado a comité Comité de bienvenida No hagas estas cosas Uh ¿Qué ha hecho? ¿Lanzar rocas? Sí Rockthrone Sí, sí, sí Ataca a Grozart Que es nuestro Principal enemigo Si hace un terratembol Estamos todos muertos Y tú lo sabes Pero no quieres Admitirlo Porque te da miedo Tienes miedo No, no Y el tío insiste Que no hace nada el otro Que no le hagas nada Yo con eso Ataca a Grozart Perdón, hombre A que me hago Un Hago un tall ¡Oh! Lo ha hecho él Lo ha hecho él ¡Qué hijoputa! Pensaba que era yo este ¡Qué hijoputa, tío! ¡Buah! Lo revienta Lo reventaré yo ahora Pero bueno Puede Creo que mataré a los dos Va, ese no Porque se lo ha matado Su compi Pero el otro Creo que lo mato yo Toma, ya Nivel 16 Bueno, a ver Son gajes de oficio Esto, no te preocupes ¿Ves? No se preocupa Perfecto Bueno, ahora vamos a cambiar Ya tenemos todos Al nivel 16 o más Menos este Este va a ser el último Vamos a darle ahora Es que el problema de este Es que no tiene apenas movimientos Tío Es lo que os comentaba Ascuas Y para de contar Uf, bueno Estos dos al menos Podemos ducharlos Pero Que aprenda algo guay Tío Algo que nos sirva Realmente Porque si no Fía ves tú Envenena a mí Bueno Ahora envenenar a los dos Envenenar a los dos Que poco daño hago Caca de la vaca Pero seguiremos insistiendo Nos hace polución Le hace ascuas Al bicho ese Lo revienta Y ahora nosotros Hemos ascuas A Tony Hombre Menos más Nivel 15 Ha subido en más dos El ataque especial Ahora pegamos más Venga va Un poco más Pero más Un poco más Le digo Madre mía Esto es lamentable Y es que a este No le afecta nada más Tío Pero nada más Ha fallado ¿Por qué? Ha hecho ataque arena antes Puede ser que sí Y me que lo matamos ahora No Lo matamos en el siguiente Oh Lo hemos quemado Pero Bien Buena Problema Que me puede matar Tío Si es más rápido él Oh No me ha matado Fuá Por los pelos Ha fallado Yo voy a acertar Toma ya Dios Ha fallado por los pelos O sea No me ha matado por los pelos Veía mi futuro aquí muy negro A ver ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto tío? Este temblor no ha sido nada Por fin hemos Encontrado la salida Este tío Está súper Acojonado Dios Mira mírame Que miedo Que se va Hola Ey Cabrón Es un legendario ¿Qué dices? Es la evolución Que tengo yo Oh Dime que es la evolución Que tengo yo Como moda tío ¿Puedo capturarlo? ¿Se puede capturar esto? No es un legendario ¿Verdad? Se puede capturar ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que sí Entiendo Entiendo que sí Que se puede capturar Oh, la música ha cambiado ¿Eh? Es más Hostia Es más modona ¿Eh? Ha cambiado tío Vale, soy tipo bicho Aunque me haga un ataque muy fuerte Tipo tierra No debería vencerme No debería ¿Qué ha hecho? Bueno, no le hago nada Pero nada Pero nada es nada Magnitud De 7 Magnitud es un movimiento No he hecho nada tío Es fuertísimo Magnitud es un movimiento Espérate, espérate Es fuertísimo Pero todo el mundo Tiene sus debilidades Oh, no puedo cambiar Dios El tío que ha hecho este juego Es un puto amo O sea Lo ha hecho de tal manera Que claro No puedes No puedes huir O sea Con cada Pokémon Cada Pokémon que sale En la batalla Tiene que estar ahí Hasta que muera No puedes sacar a otro Que no lo sabes Entonces Es magnitud de 8 Me revienta Magnitud es un movimiento Que puede Su ataque varía En función del grado De magnitud Que te toque Que es puramente aleatorio Entonces en este caso Magnitud de 7 Y de 8 Es bastante alto Y hace bastante daño Me baja el ataque Pero soy atacante especial Este Pokémon es muy fuerte Es muy fuerte Y dudo mucho Que me lo venza No solo porque Mete hostias como panes Sino porque puede Puede curarse Y no me afecta La magnitud por cierto Perfecto Quiero capturarlo Solo por No sé Por capturar Realmente Quiero quedarme Con mi Pokémon Y usar mi Pokémon Para que evolucione A esta cosa Pero Mova tío Que esté aquí Y tal Oh Ha salido Hijo puta Esto no me lo esperaba ¿Ves? Madre mía Vale Ahora mucho ojito Porque ahora no soy Tipo volador Ahora soy tipo No puedo huir ¿Cierto? ¿Puedo huir? ¿Por qué puedo huir ahora? Porque soy tipo volador Joder Ha encontrado gusto A esto de dos arañazos Joder puta Oh Dios Doy un 10 Por los diseños De este tío Macho Este Pokémon Moda un montón Macho Ya no hacen Pokémon Como antes Estos sí que modan Tío Joder Qué guapo el diseño Me ha encantado este Es la evolución De la que tengo Supongo ¿No? Es dragón Es tierra dragón Tío Qué guapo Las dos cabezas Son Tienen cerebros Independiente Completamente independientes En fin Da igual No sé qué Manage Tú No sé cómo se hace Para bajar No sé En fin Sí tío ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llamaría este? A ver un momento Va este será Radón En honor al gas más noble Que existe Porque mola mucho El Pokémon Que aguenta Oh dios Sí Coro Subió de nivel Incluso Y ha aprendido Leak Toma ya Oh Me ha salido eso Vale Ahora cómo va esto Ahora puedo salir ya Estás ahí ¿Qué ha pasado? Con todos los Pokémon Que Ah vale Que estaban así Como en manada Estaban todos ahí locos Se han calmado ahora ¿Qué ha pasado? Anda Dice ¿Qué? ¿Has encontrado un Terlard? Hostias Esos son muy peligrosos Eso debió de ser el problema ¿No? Había el bicho este Y no dejaba que los otros Con un Cuando un Terlard de dos cabezas Lucha contra Contra sí mismo Contra sus cabezas Hace como En fin Como que afecta A los Pokémon De la área ¿No? Gracias para dar paz A la cueva Otra vez Ahora nosotros Los entrenadores Podemos Atravesarla Sin miedo ¿No? Vale Pues vamos a volver Ya me sale mal No vamos a completar La cueva Porque me gustaría Primero Ir a derrotar O sea Explorar todo Todo que sería La zona de antes Tío Me gusta ir por partes Ahora esto me ha pillado Muy así como de sorpresa Vamos a huir de aquí Vale Está bien porque al menos Mira hemos visto Todo esto Y me gusta mucho Este concepto Que añade este juego Que Que te Te enseña este Pokémon Salvaje Pero que no es Realmente un O sea Que es como un boss Pero realmente no es No es un legendario Ni no es nada De por el estilo Es puramente Pues un Pokémon Es puramente Biología Pokémon ¿No? Comportamiento de los Pokémon En estos ecosistemas Entonces Mola mucho Ver este tipo de conexiones Y estas cosillas Y que de este modo También te enseñan Distintos Pokémon Tío ¿Veis? Así ahora Este ya podemos Capturarlo a solas Sin necesidad de Pero ya lo tenemos Así que no vamos a hacer nada Quiero ir a ver Los Pokémon Tío Tenemos varios Que no hemos ni Echado un vistazo Capturé muchos el otro día Y ni me los mire Es que me gustan los que tengo Y tener en cuenta que Ahora sé que va a evolucionar A esa cosa El que tengo Me da un hype Que flipas Miradlo El pequeñín Ya volveremos No os preocupéis Yo no tengo ninguna prisa Ya os digo Y aunque parece que ahora Estemos Descompletando esto Que ahora ya habíamos Completado mucho Mucha trayectoria Como todavía no podemos Usar vuelo La próxima vez que Volvamos para atrás Va a ser dentro De millones de años Así que Mejor hacerlo ahora Y así me cojo Es que no sé Si había alguna otra MET que nos pueda ser útil No lo sé Tío Por eso lo que hago ahora Es ir rápido En todo caso Y una pokeball Habrá que ir ahí también A buscar eso Comité también mola Por ejemplo Claro no me acordaba Pero claro Tenía que haber también Pokémon tipo dragón Y los tipo dragón Me encantan Tío Me dan un montón Los diseños Siempre son muy guapos O suelen serlo Dios Dejadme huir En paz Por favor No sé por qué He podido Cambiar de Pokémon En cierto momento La verdad que no lo entiendo Porque en teoría El enemigo tenía Tenía tramparera ¿No? Ah ¿O era porque volaba? Los Pokémon que vuelan Pueden cambiar de Podría ser Podría ser que puse esto Es plausible ¿Veis? Lo sabía tío La máquina oculta Bullcap No sé lo que es Bullcap Lo sabía Sabía que había algo aquí ¡Oh! Una rueda de bici Podemos coger la bici Tío ¡Sí señor! Tenemos bici ya ¿Qué dices? Lo veis como era súper Era 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 vamos Preferente venir aquí Es que ya lo sabía tío Siempre te dejas cosas En estos juegos tío Y vamos a ir por ahí Primero Y ahí iremos a buscar Mirar esto Quiero mi bici tío Quiero mi bicicleta ¿Puedo pescar aquí? El tío decía que era un buen lugar Para pescar Pero yo tengo mis dudas Bike web Mira No, no puedo usarlo Coño Me ha estimado pescador Me dijo otro día Que podías pescar aquí De puta madre Pero Nope Vale Vale Sabemos que va a aprender Cuchillada ¿No? Eso que hacía Creo que era de cuchillada Ese ataque Estoy hablando Del Pokémon Ese tipo dragón Que hemos visto Aprende cuchillada Y magnitud Aprende en cierto nivel También Y ese era nivel 22 Eso quiere decir Que antes O sea Si Alrededor del nivel 20 Va a evolucionar Posiblemente Mirado Mirado Que guapo es tío Me encanta 10 de 10 ¿Veis? Trampa arena 10 de 10 este Pokémon Tiene mayor defensa A costa de Peor ataque Realmente Creo que la defensa Da un poco igual En este Pokémon Tiene muy poquita Si tiene muy poquita Bueno Si es tipo dragón Los tipos dragón Desconfiar Que suelen ser siempre Bastante buenos Endurance Que la Endurance Ah Aguante Endurance es Aguante Esto quiere decir Que no puedes morir Es como una especie De protección Pero te deja A un punto de vida Capturamos Y capturamos Un montón Mira Vamos a verlos Un poco todos Y puede que lo dejemos aquí Porque hemos hecho ya bastante Realmente no hemos hecho tanto Porque el progreso Ha sido Medianamente Bueno Iremos a buscar La bici Y lo dejaremos ahí Eso sí Capaz de Coger cosas What Vale Tiene agallas Mordisco Aullido Placaje Y ataque arena Este Defensa Tal Espanto Y chispa Tiene Litio Litio Si no tenéis un Pokémon Tipo eléctrico Este es el que Cogeréis posiblemente Porque viene bastante bien A ser tipo tierra Además Está guay Para el primer gimnasio Aunque realmente No tiene ataques Tipo tierra Así que es un poco Useless Pero bueno ¿Qué naturaleza tenía el otro? Ah No tenía ninguna Quick charge Always move First In the turn Of the moon Is excedent Oh ¿Lo que dices? Este Estabilidad Ya no la conocía yo Es nueva Siempre se mueve Primero Cuando Entra el Pokémon En batalla O sea Es como si tuvieras Un movimiento preferente Cada vez que Esto no existe Tío En Pokémon Y esto es buenísimo Es guapísimo Tío Este movimiento Bueno no sé Creo que no existe A ver Luego tenemos a De este Que nos da un poco igual Incinerate Picotazo Neón Tiene más Ataque especial Y menos velocidad Flash fire Vale esto es que Aumenta Es como absorber fuego ¿No? Aumenta Aumentos tipo fuego Si recibe un movimiento Tipo fuego Vale La arañita esta Que tiene también Swarm Igual que la La rumiguita Si viene siendo Es exactamente Igual que la hormiga Pero en versión araña Si Exactamente igual El bicho este Que tiene pick up Que pick up es Recogida Si lo llevas por ahí Puede ser que Te lleve objetos Vale Tungsteno Tiene Sturdy No puede ser debilitado De un gope Al igual que nuestro Otro Pokémon Tipo roca O sea Robustez Esto se llama Lanzar rocas Con fusión Placaje Y fortaleza Y el Putísimo amo de Dios Dios tiene unos Ips Horribles Horribles Menos mal Que tengo a mi Mi querido Mi querido Kips Tiene este Tío Tiene mucho mejor Mira 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 El ataque especial Tiene un montón Tío Hombre El ataque es caca Realmente Aunque tiene la Naturaleza a favor Esto es bueno Pero en ataque Pero en ataque es caca Bueno Pero tiene algo Mejores Algo de mejor De mejor Uy Y de envidia Tiene muchos También Tiene un montón De casi Está casi perfecto En vida Va Está bien Está bien Está muy bien Vamos a ir por la bici Va Me ha dado un poco A todos estos Pokémon Me gustan los que tengo Realmente De momento Puede que el tipo Murciado Lo cambie En un futuro Porque de momento No sé No me llama mucho Atención Está guay Pero no sé Veremos su evolución Como es Depende de su evolución Hacemos una U otra cosa Por aquí Sí Ahora reventamos A estos ¿Eh? Tenemos Ascuas Uf Madre mía Aquí soy Dios Yo No me envenedes No me envenedes No me envenedes Uf Vale Y me curo Me curo Lo que me has quitado A ver Tope happy No hombre Otro no Déjenme Déjenme En paz Dime que lo venzo De dos Que no me haga La tienda De bicis No señores Estos Pokémon Estos como dos chinos Que todo el día Trabajan Pues aquí Lo mismo No cierran nunca 24 horas Teo se ha cagado un montón Por cierto No sé si os habéis fijado Pero Se ha ido escopeteado Yo pensaba Cuando han caído las piedras Pensaba Le hemos jodido Ya no podemos volver atrás Pero sí Sí que hemos podido En el siguiente vídeo Vamos a ir a coger la bici Yo en oculto Lo que voy a hacer A volver A donde estábamos Para no tener que volveros A comer todo este trozo Vale Que de hecho Estamos bastante lejos Estamos bastante lejos Sí Estamos muy lejos Estamos muy lejos Y me da un poco de pereza Pero bueno Mientras estaba hablando Mientras tanto Pues Pues os comento esto Luego voy a volver Ya con la bici Y luego ya sí que podremos Proseguir Con la aventura Que esto va a ser El siguiente vídeo Ya empezaremos ahí Vale Empezaremos ya un poco Con las cosas Bien sentadas Ya está Estaba aquí En este pueblo Creo Creo que era este Este Es que no hace ni falta Luchar Porque este Es caca No nos va a dar Nada de experiencia Este quería lucha Si os acordáis Nos llamó Que quería aquí combate Pero No le vamos a dar Oh Dime Dame la bici Ahí Dame la bici Ey tío Ey chico Has caminado hasta aquí Quiero decir que Necesitas una bici reparada ¿No? Oh parece que Tienes una rueda de bici Contigo Eso es solo Es justamente lo que necesito Para reparar la bici Espera un momento Ahí lo tienes Una Nueva Bici Gratuita Para ti Toma Ya está Y ya está Tienes que coger La de la mochilla Porque la bici Ya sabéis que se lleva En la mochilla Y ya está Y la lleváis Y ya está A ver A ver como es Vamos a ver como es Y mirad Mirad Oh Puedes hacer cosas No tienes turbo Vas bastante rápido Ey si pulsas la Haces algo Pero no sé lo que es ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis esto? Estoy pulsando la Pero no sé lo que No sé que se supone Que haces Bueno total Que vamos Folladísimos Vamos como un tren Por todos lados Vamos a luchar contra este Que quería ducha Va ¿Qué dices tío? ¿Y no ha evolucionado todavía? ¿En serio? Me cago en la hostia puta Espero que solo tenga este No me he fijado Si tenía más o no ¿Qué dices animado? Creo que me he precipitado Un poco Creo Me revienta La reventusca Ha sido espectacular Bueno Lo bueno es que no Ha evolucionado Esto es lo que Lo que me extraña Si solo tiene este Lo que me extraña Y lo bueno realmente Porque Evolucionado es bastante Más fuerte Al nivel 20 A ver cuánto me quita Ah no No me quita tanto Está bien Está bien Podemos Podemos con él Rayo burbuja Es esto Por cierto Ha hecho como más daño Ahora Va bien mejor 143 solo Tío Ha hecho que es nivel 20 Deberías darme como 2 mío Así No sé Un montón En fin Hemos volto a reventar Porque es un poco No Ya sabéis Nuestro amigo Nuestro amigo Esto es un poco extraño ¿No? Es que hay tantas cosas De decoración En este juego Que hay Ya no sé Hay cosas ya que me extrañan Y digo Que hostia ¿Qué es esto? Que en otros no hay Tío Ya ves Va rapidísimo Vamos a curarnos En nuestra vieja Ah y he dicho Que dejaría aquí el vídeo Tío Y no No he hecho Vamos a dejar aquí el vídeo ¿Vale? Que si no Me vais a Os vais a enfadar Aunque vamos muy rápido Ahora Realmente Creo que podemos llegar En la bici Así lo disfrutamos Un poco todos juntos ¿Dónde está la bici? Ring ring Vámonos Vamos muy rápido Está aquí mismo Ya O sea Es llegar a la ciudad Y ya está Ahí lo dejaremos Oh no Pokémonos salvajes Padrón A ver si subes al nivel 16 Y evolucionas un poco Que ya te faltaría Te falta un poco de chispa Tío Estás en la mierda Mira que me gustas Es un diseño de puta madre Pero joder Espabila tío Espabila un poco Ahí por aquí no 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 Filling salvaje Intimidación No me afecta No me afecta Porque tengo ataques Especiales Muy especiales Bostezo ¿Quieres dormirme? No lo vas a conseguir Olé Incinerar Si hace Si tiene la potencia Que creo que tiene 60 Ey Tío Han aumentado La potencia De este ataque Que ¿Qué dices? Es mejor que Ember Realmente Y String Shoot Tiene Tiene una Acurasity De 95 Guau tío Hay muchas cosas Que han cambiado Aquí Hay muchas cosas Que han cambiado Bueno Esto puede quemar Esto no puede quemar Vamos a cambiarlo Por esto Porque no lo usamos Y así tenemos Los dos ataques Tipo fuego Uno puede quemar El otro no Oh 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 Dios Oh Dios Dios Que guapo Tío Como moda Madre amor hermoso Pero que pongan esto En Pokémon Por favor Dios Firoca Firoque 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 Dios Dios Que guapo Ahora si que es un insecto Ahora si que tiene 6 patas Que guapo Tío Oh Oh He escuchado los soniditos Que ahora No hay música Y hay mucho silencio Este es Es zubat Tío Es que es zubat Este me encanta Es como Realmente Es un pájaro Tío Este moda También Oh Que guapo Tío Que guapo Sniper Francotirador Incrementa De la fuerza De los copes Críticos La pena es que tenemos Poco Tenemos la naturaleza En contra Tío Que guapo Tío Como moda Como moda El puto Pokémon Estamos muy bien Ahora Tenemos todos Ya muy Muy avanzados Muy avanzadetes Very Avanzating Y vamos Como Un cohete Mira esto Vamos a curarnos Los dos aquí Y lo dejamos Ahora si va Que estoy harto Ya de decirlo siempre Y no me acabo nunca Curamos todos Pokémon Si quieres No se que Que si hombre Que si Nada más Pues hasta aquí Hemos evolucionado A dos Pokémon A dos cierto Dos o tres No dos Dos Pokémon Todos hemos subido Bastante de nivel Hemos explorado Bastante área Hemos encontrado En esa cueva La evolución Del que tenemos Ah vale Richie ¿Has escuchado Sobre Los Pokémon Nucleares? Wow Dice que No Espero no Encontramos Con uno de ellos Que suenan Suenan Vamos Que dan mucho miedo ¿No? Ten cuidado Vale Oh Man Tío Pokémons nucleares Ojo eh Que es como una enfermedad O algo así Esto lo comentó Un tío En un centro Pokémon Dijo Hay como una enfermedad En el norte Que se está propagando No sé qué Que seguro que es fruto De la explosión De la radiación O algo por el estilo En fin Muy interesante todo Muy guay Los Pokémon Modan mucho Algunos Hay algunos que puede Que También depende del gusto Pero al menos Estos Estos últimos Que estamos viendo Por aquí Son brutales Me encantan El diseño Está brutal Y pues Nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos A ver Hasta la próxima